Bueno, cambiamos de tercio porque ha irrumpido en el estudio pues alguien a quien tengo un montón de afecto, Doña Ketigarad tantos años pasados juntos en un mismo medio luego la vida nos ha llevado a cada uno por un lado me alegro muchísimo de verla porque hacía que no nos veíamos Mucho tiempo, que ilusión estar contigo Luis, que ilusión verte siempre da buen rollo, encontrarnos Y a mí que me den A ti también, pero más para Luis, lo siento Toma, toma No hagas el Pedro Sánchez, no tienes por qué ser la novia Me voy cinco minutos a reflexionar No respires, por favor, cinco minutos Es que hemos trabajado muchos años juntos, muchos sábados, muchos domingos Sí, señor Hemos compartido muchas batallas Tiempos maravillosos Sí Bueno, Doña Ketigarad hoy está especialmente de enhorabuena Doña Ketigarad es un medio porque Bueno, primero porque viene aquí al programa Eso siempre es un placer Pero Porque vea Don Asís En segundo lugar porque hoy publica The Objective La resolución judicial que le dice a Avalos que se fube un puro Avalos había presentado una querella contra The Objective y contra la propia Ketigarad Por las informaciones que había sacado el medio dirigido por Álvaro Nieto Y donde Ketigarad trabaja, bueno, enhorabuena Para Palo, a Avalos, pero además a dos manos Sí, porque el auto además es demoledor, ¿eh? El auto la verdad es que permite reconciliarme con esta profesión y con la verdad y con la justicia Porque la verdad es que apuntala absolutamente nuestras informaciones Dicen que siempre que ha habido una base documental más que acreditada para publicar Lo que publicamos, que los testigos que han ido pasando por ahí Las pruebas aportadas desde luego son más que concluyentes Y que no hay ningún, no hay lugar a dudas No lo hubo nunca Pero sobre todo, fíjate, dice una cosa muy interesante Que yo creo que merece reflexión Y estabais hablando del Rey ahora Y es que aspectos determinados de la vida privada de una persona pública Son más que relevantes Ya si hablamos de que encima esa vida privada se costea con fondos públicos Ya ni te cuento Pero lo que dice textualmente el auto es que la vida privada Claro que tratándose de una persona pública como lo era el señor Avalos Es parte de la actividad y del interés de los medios de comunicación En la medida en que explique determinados acontecimientos políticos Como fue la caída precisamente del señor Avalos Siempre en nuestro interés y concretamente en el mío particular Estuvo explicar algo que era un misterio Que era esa destitución tan dramática Tan fulminante Esa muerte civil que vivió José Luis Avalos hace tres años Como por primera vez en la historia del Partido Socialista Se le fulmina, se le obliga a un secretario de organización A abandonar tres meses antes de un congreso Sin explicación mediante Y estaba claro que las cartas que estaban Encima de la mesa del presidente del gobierno Pues eran cosas muy contundentes Como contamos en su día Bueno, pues muy contenta, la verdad muy feliz Han sido tres años muy duros Y sobre todo los que se ha cuestionado Y permíteme decirlo, aunque no me gusta entrar mucho en la parte personal Mi profesionalidad Cualquiera que me conozca sabe perfectamente Que soy una yonqui del periodismo Que me cuesta desconectar Y la verdad es que esta sentencia Bueno, pues es muy importante para mí Porque creo que se han dicho barbaridades Se han cuestionado la profesionalidad De gente que no se lo merecía Yo quiero recordar No es la primera satisfacción que ustedes tienen Han tenido otra Que yo creo que hasta simbólicamente es como mayor Hay un señor Que inexplicablemente ocupa el puesto de ministro de Fomento Que se llama Óscar Puente Que se refirió al medio donde usted trabaja Llamándole Diojete Por sus informaciones En lugar de The Objective Esas cosas, en fin, tan elegantes de Óscar Puente Para al final terminar publicando una auditoría Contra Ábalos, el propio Óscar Puente O sea, convirtiéndose Pues en otro Diojete Totalmente Bueno, de hecho en algún momento Me consta que Ha habido en el entorno del señor Ábalos Hablamos dudas precisamente Sobre si Óscar Puente Estaba siendo Fuente de información De nuestro periódico Lo cual ya me parecería Vamos Rizar el rizo de una manera Grandiosa Si es que al final la verdad flora El periodismo está para Intentar precipitar la salida de la verdad Muchas veces Si se puede hacer a borbotones Bueno, voy a apuntar eso Pero es verdad El periodismo está para eso Para que la verdad salga cuanto antes Mi mayor frustración Durante estos tres años Ha sido que saliera toda la verdad Y es curioso Porque el periodismo a veces Se hace con paciencia Y otras veces se hace Con precipitación Los periodistas tenemos que Darle al ok Para editar y para publicar Lo más rápido posible Para llegar los primeros A dar una noticia Pero muchas veces La mejor noticia Tarda tres años en llegar Y cuando se pueden publicar cosas Que a lo mejor se tenían Hace tres años Y no se podían dar en ese momento Por los motivos que fueran De repente Se pueden ir recolocando Las piezas Con el paso del tiempo Por eso Con prudencia Sin ella Con precipitación Sin ella Pero lo importante Es que no perdamos el foco De que el periodismo Al final Está para esto Para que afloren Los trapos sucios Y las cuestiones Pues cuestionables Valga la redundancia De los dirigentes políticos Y no para otras cuestiones Ni para señalar a compañeros Ni para llamarles Pseudomedios Ni para denunciar Que nosotros lo habríamos hecho De otra manera No, no Está para que aflore la verdad Y nosotros lo hicimos Con mucho coste reputacional Hace tres años Y bueno Lo seguimos haciendo ahora Permíteme el autobombo Pero hoy es el día Sí, adelante No, solo Es que como se lo decía A tu director Alvaro Núñez Todo en persona Hace muy pocos días Pues te lo digo a ti No, hace Hace algún tiempo En una Bueno En una comida Nos preguntaba Álvaro Si Si nosotros Íbamos Buscábamos en internet The objective Que es decir Si cuando íbamos A buscar información Buscábamos The objective Y todos los que estábamos En la mesa Decíamos No Nos lleva Nuestra red Twitter Lo que sea O una noticia Nos lleva The objective Y entonces Eso ha cambiado Hace poco Hace relativamente poco Eso se lo dije Le dije Ahora Una de las cosas Que yo hago Cuando quiero buscar información Una de las cosas Que yo hago Es buscar The objective Y la culpa de eso Desde luego La tiene en gran parte Álvaro Nieto O lo que él haya promovido allí Espero que te haya Estoy seguro Que te haya apoyado Al 100% Pero la culpa En gran parte La tienes tú De que en vez de irme A irte Porque te lleve Una noticia De Twitter O te lleve algo Diga Voy a ver Que cuenta sobre esto Hoy Que te llegarás O que cuenta de hoy Una pregunta Además de La querella Que presentó Ábalos Que ya de por sí Pues es un intento De coaccionar Al periodista Que está sacando Informaciones incómodas ¿Ha habido alguna otra amenaza O coacción Bajo La mesa? ¿Alguna persona Le ha llamado a usted A decir Ni se te ocurra Publicar esto Voy a ir a por ti Por publicar esto? Sí No del tema Ábalos No del caso Ábalos Hay que recordar Que como yo lo conté En su día Y era verdad Y lo sigue siendo Fue Que las informaciones Estaban sustentadas Con unas fuentes De máxima solvencia Del gobierno Y del partido socialista Es decir Donde antes había un muro De repente hubo un interés Y eso no es Es innegable En rematar Esa muerte civil De José Luis Ábalos Si ha habido coacciones En otros campos Por ejemplo En el de Begoña Gómez Yo creo que en ese campo Todos hemos recibido Ciertas recomendaciones Para que dejásemos De publicar Sobre la mujer Del presidente del gobierno O sobre el hermano Del presidente del gobierno Yo no he publicado Nada al respecto Porque no es mi línea De investigación Pero sí he publicado Muchas informaciones Sobre Begoña Gómez Que sé que han motivado Pues muchos toques de atención Claro que sí Ay, qué bien Que aroma a mafia, ¿no? Sí, bueno Es que siempre Siempre es verdad Que ha habido abuso de poder En las élites políticas De este país Con la prensa Porque somos los que Y a veces nos olvidamos Tenemos que fiscalizar Su trabajo Y su quehacer diario Pero creo que En este gobierno Y en esta última etapa De este gobierno Se está alcanzando Un grado de matonismo Con la prensa Muy notable Muy notable ¿A qué atribuye usted Ese matonismo? ¿A la vocación autocrática O a la debilidad? Porque también Que en amenaza Está suplicando A los segundos Sin ninguna duda Porque tú Bueno, pues Desde luego que Sánchez tiene un carácter Muy despótico Muy autoritario Eso es innegable Pero Pero creo que Es la debilidad La que le fuerza A estar en un callejón Sin salida Y buscar Bueno, pues Salidas de pata de banco Como por ejemplo La reflexión de los cinco días El enfado con su equipo El aislamiento en Moncloa Los gritos La situación de nervios Oscar López Se va por eso De Moncloa Se va básicamente Porque llega A un punto De irrespirabilidad En Moncloa De histeria colectiva En el que Es incapaz de asumirlo Es un jefe tóxico Sánchez Eso dicen Sí, sí Eso dicen Todo el mundo Que consultábamos De los trabajadores De Moncloa Nos decían Que el ambiente Era insoportable Insoportable Que es verdad Que era la tónica habitual Los gritos Los enfados Los castigos Y ahora te orillo Y estás ahí En el Dice mucho Del personaje ¿Verdad? ¿Se atrevería usted Doña Ketty En dos Tres minutos Resumir ¿Dónde estamos En el caso Ábalos? En estos momentos ¿Qué sabemos Hasta el momento Del caso Ábalos? Pues mira Empiezo Del final Al principio Si me permites Yo creo que el caso Ábalos Está a las puertas De una Imputación inminente Hay un informe De la UCO Muy contundente Nosotros lo publicamos Hace pocas semanas Que habla Básicamente Del cobro De comisiones Del presunto cobro De comisiones Ilegales Por parte de Constructoras Empresas de la construcción Ya no las mascarillas Sino construcción Él Si nos acordamos Hay una entrevista Que le hace Carlos Alsina En Onda Cero En el primer momento En el que salta El caso Coldo Y se empieza a hablar De la posible implicación De Ábalos Que él dice Claro, esto es lo bueno Que tiene tener la información Para poder Hilar fino Leer entre líneas Él dice Las mascarillas Son el chocolate del loro Se le escapó Se le escapó Eso es desparpajo Sí, sí Se le escapó Bueno, de eso Al personaje le sobra Pero se le escapó Pero tenía toda la razón Las mascarillas Siempre han sido El chocolate del loro Es donde menos Pasta se ha movido Donde más obscenidad Si quieres Porque se trata De un material sanitario En un momento de pandemia Con todas las españolas confinados Es decir Es algo Especialmente doliente Para todos los que hemos sufrido Un confinamiento Y ya con niños pequeños Ni te cuento Pero La realidad es Que el chocolate del loro Es el chocolate del loro Porque donde está la pasta Siempre ha sido En el Ministerio de Obras Públicas En el Ministerio de Fomento Y bueno Lo que dice ese informe de la UCO Básicamente Es que señala en esa dirección En el presunto cobro De comisiones ilegales Claro Ahí nos cabe la pregunta A lo mejor un poco bisoña O a lo mejor un poco ingenua De ¿Y todo esto Pedro Sánchez Lo sabía? Ahí, ahí Vale Y yo que soy muy gallega Me hago la pregunta Pero no la voy a responder Porque Yo me limito a decir Lo que sí sé que sabía De manera absoluta Y contundente Y es que Ábalos Había perdido El rumbo de su vida Ábalos había Pues como contábamos En esas informaciones En su día No estaba ni en el ministerio Ni estaba en el partido No ejercía ni como secretario De organización Ni como ministro de transportes No estaba sobre los temas Se le empieza a monitorizar Un comportamiento Cada vez más elevado De fiestas De Gastos Vida nocturna De gastos muy elevados Se llegó a presentar En un mes 9.000 euros Aferrada de gastos De facturas De viajes De comidas De fiestas Se descubre La presencia De Jessica Que es una mujer De acompañamiento Que él Pues llevaba Sus viajes Oficiales Tanto nacionales Como internacionales Citamos En una de nuestras Informaciones Un viaje Que hubo a Abu Dhabi Para el congreso Del transporte Por carretera En ese congreso De Abu Dhabi El cabreo De los árabes Era superlativo Porque se dieron cuenta Que no No venía Acompañado Por su mujer Y los árabes Consideraron Que era una ofensa Una ofensa A ellos Que ejercían Como anfitriones Y que además Le invitaban A un pedazo De hotelazo De cinco estrellas Gran lujo Brutal Con lo cual Ha generado Inquietud Y resquemor En las delegaciones Oficiales Que le han recibido Por ejemplo En Marruecos También Exactamente igual Ha acudido Con esta mujer Esta mujer Ha aparecido En algún momento dado En fotografías oficiales Hasta ese punto Llegó Lo burdo Y lo soez Del comportamiento Hasta tal punto Que tuvieron que intervenir En ocasiones Y ya te estoy contando Algo que no Habíamos publicado Pero que tuvieron que intervenir Para decir Sacar esa foto inmediatamente Porque sale esta chica Y sale detrás del ministro En una foto oficial O sea que fue Yo creo que un grado De obscenidad De impunidad De creerse Que podía hacer cualquier cosa De que nadie le advirtiera Porque eso es lo sorprendente Que se le dejara hacer Sin poner un dique A ese comportamiento Se le recombino En alguna ocasión Sobre todo Por el tema De los gastos Hubo reuniones Con el gerente del partido Mariano Moreno Que hoy Es presidente De una empresa pública Llamada Enusa Con un salario Bastante Bueno En un mes No lo cobramos tú y yo 200.000 euros al año Con lo cual Apunta A lo que sabemos Desde un primer momento Que todos los que sabían Alguna información Se les ha ido recolocando En puestos Bastante suculentos Y bastante importantes Donde puedan estar calladitos Exacto Veas separadores Veas Enusa Veas el Palacio De la Moncloa Pero todos han ido Ocupando un puesto En el que se sabía Que no iban a hablar Y que no iban a contar cosas Y eso Bueno Pues se acompaña Yo creo que De otro tipo De informaciones Que le llegan Al presidente En relación A la presencia Más que habitual Que tenían Determinados constructores Y determinados empresarios Entre ellos Víctor Gonzalo de Aldama Cabecilla de la Tramacoldo El entonces presidente Del Club de Zamora Entre otros Ignacio Palomo Ginecólogo de la Jet Set Receptor de fondos COVID Por un valor De 600.000 euros Del que hoy habláis En Diobyecto Del que hoy hablamos Y del que hablamos Hace tres años Y que luego Otros medios de comunicación Y no lo citaré Por ser elegante Fulminaron Dos años y medio después Las informaciones Que nosotros contamos Con las mismas fotografías Con el mismo titular Y con el mismo texto Y eran precisamente Y sin mencionarnos Y sin mencionarnos Por supuesto Y eran precisamente Algunos de los que Nos habían puesto Como dicen en mi tierra Podres Podres A parir Que es como se dice En ferrol Entonces Bueno Pues lo que te digo Es que Lleguen este tipo De informaciones A la mesa Del presidente Acompañadas de La presencia De este tipo De empresarios A los cuales Se añade también Empresarios De la construcción Sabemos que una persona Habitual en la casa De Ábalos En la residencia oficial De la calle Valvina Valverde Era el empresario Pepe Ruz El entonces Director Presidente Dueño De la empresa Levantina Ingeniería Levantina Y construcción LIC Que entra En concurso De acreedores Que abre luego Una nueva empresa Pero sabemos Que era una presencia Más que habitual Una persona muy cercana A José Luis Ábalos Con la que no sabemos Si todavía mantienen O no relaciones Y no sé si He cumplido con los dos minutos Creo que me he cedido Un poquito Más que de sobra Pero creo que el resumen Está hecho Los que razonamos Pensando Vamos a ver En la trama De las mascarillas Estaban implicados Varios ministerios Dos comunidades autónomas Dos organismos Autónomos Lo que todos ellos Tienen en común Es que por encima Estaba un señor Llamado Pedro Sánchez Y de hecho Un alto cargo De Avalos Ha declarado Ante el juez Que Pedro Sánchez Presidía las reuniones Donde se hablaba De los contratos De las mascarillas Si a ese dato La lógica Le unimos el hecho De la falta de explicaciones Por parte de Sánchez Que no ha dicho Ni mu En todo este tiempo Para decirnos Que demonios Estaba pasando ahí Bueno Pues tenemos derecho A sospechar los ciudadanos Yo lo sospecho Que el jefe de la trama Era Sánchez Y que lo conocía Todo desde el principio Es mi sospecha Mientras no me den explicaciones Y el político Tiene la obligación De darlas Pues tengo derecho A expresar esa sospecha ¿Usted tiene también Esa sospecha o no? Yo llevo tres años Haciéndome muchas preguntas Y una de ellas Es esa Hasta qué punto Sabía No sabía Qué sabía Sé cosas que sabía Por ejemplo No hay ningún tipo De duda Sobre el del Seagate Esta patraña Que nos contaron En su día Y que Bueno Nos contaron siete patrañas Y las siete se han demostrado falsas Porque entre otras cosas Una información muy relevante Que publicamos en The Objective Hace unos meses ya Fue que Es el propio Ábalos El que invita A Adelse Rodríguez A España Con una carta Firmada por él Como secretario De organización Del Partido Socialista Obrero Español Esta información Que ha pasado Completamente inadvertida En este periodismo nuestro Es una información De grandísima relevancia Sí, porque recordemos Que al principio Ábalos lo que decía Es no A mí me llama Marlaska Y me dice Por sorpresa Que había venido Delci Y bueno Pues me fui para allá Dice que como estaba El ministro de turismo Que es amigo mío Pues dije bueno Pues voy a pasar A saludar O sea que Ábalos fue quien Invitó a Delci Y es esto De las medias verdades Porque lo de Marlaska Es verdad Claro que le llama Marlaska Le llama Marlaska Escandalizado Porque Está llegando un avión A Madrid A Barajas En cuyo listado De pasajeros Aparece esta señora Y evidentemente El ministro del interior En este país Tiene mucha información Le pide explicaciones Porque son conscientes De que ha habido Esa invitación En un momento En el que Esta mujer Tiene sobre ella Una orden de sanciones De la Unión Europea La que no puede entrar En territorio español Y Marlaska le llama Para pedirle explicaciones Y para decirle Tú has generado Este problema Y tú lo vas a resolver Y porque Marlaska Cruza conversaciones Con el presidente Del gobierno La información Que yo tenía En su día Y que sigo Pero que dudo En estos momentos Si es así o no Es que el presidente Le llama Esa noche Yo ahora dudo De que sea así ¿Por qué? Porque lo que yo Creo Y es mi opinión Y creo que este Es el aspecto En el que más Se puede mirar Para arriba Es que el presidente Del gobierno No le llama Porque el presidente No se mancha las manos En un asunto como ese Sobre todo Cuando no se las Ha querido manchar Antes Quiero decir Si Ábalos dijo Siete mentiras Con las siete versiones Anteriores Que si Iba a saludar Al ministro de turismo Félix Plasencia Que era mentira Que si iba a resolver Un incidente diplomático Que era mentira Que si iba a paralizar La entrada de tal Que era mentira Es básicamente Porque tiene que tapar Realmente el verdadero Motivo del viaje Adelsi ¿Por qué firma Esa carta Como secretario De organización Del partido socialista Obrero español Y no la firma Como ministro de transportes El trato En diplomacia Cuando tú hablas Con un homólogo Es de igual a igual Es decir De vicepresidenta Venezolana A ministro Y todopoderoso Totem Del gobierno De España No secretario De organización Del partido socialista Salvo que alguien No quisiera implicar Al gobierno No en esa visita Y salvo que en realidad Esa visita Fuera para resolver Otro tipo de cuestiones Yo hasta ahí puedo leer La información que yo tengo Es que esa carta Existe Yo la he visto Esa carta existe Está firmada Como secretario De organización Del partido socialista Obrero español Y Sánchez Era consciente de ella Y sabía de su existencia ¿Quién llama a Aldama? Perdona ¿Quién llama a Aldama Al aeropuerto? ¿Quién lleva a Aldama Al aeropuerto? Bueno, no me tienes Por qué responder, Keti Porque tú respondes Las cosas en The Objective Bueno, yo solo te puedo decir Que Aldama Era una persona Que a los efectos De José Luis Ábalos Creo que era más importante Que Coldo Es que vaya a recibir A la delincuente A la del tráfico de drogas Que vaya a recibir a Elsie El comisionista No sé Como cuando Pablo Iglesias Turrión fue a comprar su casa Con el tesorero del partido De su propio partido Pues algo parecido Es que fue el comisionista El que estaba encargado De conseguir 200 millones Y se presenta en el aeropuerto Ante la supuesta casual visita De la que le va a pagar Los 200 millones Bueno, si me permiten Ya saben ustedes Cuál es la sensación general Que existe en España Sobre la clase periodística Si hay una clase más apestosa Que la política En España Es la periodística Si hay un gremio En conjunto Más despreciable Que el de los políticos Con todas las excepciones Es el gremio De los periodistas Con todas las excepciones Y hoy me complace Pues haber podido Demostrarles Que el periodismo Sigue vivo Que existen periodistas De raza En España Y que son capaces De perseguir la verdad De perseguirla además Con profesionalidad Porque publicar cosas Sensacionalistas Es muy fácil Tirarse a la piscina Con rumores Facilísimo Pero tratar de perseguir La noticia De cuadrarla De leer entre líneas De relacionar unas cosas Con otras Para al final Poner cosas Negro sobre el blanco Que verdaderamente Reflejen la realidad Eso solo está al alcance De periodistas de raza De Doña Ketigarat Pues es una periodista De raza Y de verdad Que me siento Enormemente contento Por esta reivindicación Que ha hecho usted Hoy aquí Del periodismo Que me parece preciosa Fíjate Yo he aprendido algo De algunos maestros Entre los que te incluyo Por supuesto Pero lo he aprendido más Fíjate O me he percatado Realmente Cuál es el sentido De esas palabras En estos tres años Y es que El buen periodismo Se hace solo Se hace en soledad Se hace en soledad No se hace en colectividad Y muchas veces Algunos se esconden En esa colectividad Bueno Pues para sentirse Arropados Acogidos Amparados Creo que el buen periodismo Se hace solo Perdóneme usted Y a los hechos me remito Por la palabra Por la palabra Malsonante Pero es que Hacer ciertas cosas Acojona mucho Y no todo el mundo Está dispuesto A dar el paso Porque dice Casi mejor Que lo de otro Antes Por si acaso Le cae el mazo Que le caiga A él en la cabeza Ya luego ir a rebufo Es más fácil De toda hora Hay mucha gente A rebufo De lo que Dio Objective Empezó a publicar Hace tres años El mérito está En eso En ese atreverse A publicar las cosas Es decir Estoy tan seguro De lo que estoy haciendo Que lo publico Y sí Me van a caer Las bufetadas Pero me caerán Sin razón Me caerán Porque le molesta Que estoy haciendo esto Pero es que El periodismo Es molestia Periodismo Que no sea molesto Al poder Pues decía No es periodismo Es relaciones públicas Totalmente Totalmente de acuerdo Y yo la verdad Es que hoy Estoy orgullosa También te digo Que en que hablaba Del periodismo En soledad Hemos estado muy solos Ha habido muy poca gente Que nos haya apoyado Muy poca Pero bueno A seguir En algún momento La tentación De tirar la toalla Bueno Yo sí me he dado cuenta No de tirar la toalla Porque es verdad Que te decía antes Yo soy una Yo aunque del periodismo Pero sí Recomendaciones de mi entorno De déjalo ya Baja el pistón Baja el... Te doy cuenta Que a mí me llegó todo esto Voy a entrar en una parte Un poco personal Que me da un poco de pudor Pero me llegó todo esto La primera citación judicial Me llega a mí embarazada De ocho meses La segunda me llega Con un bebé de un mes Tengo que pedir dispensa Porque yo pensaba Con el niño O con la niña Y me dijeron A lo mejor que te hagas Un bescansa No es lo más recomendable Entonces Pues retrasé un poco Pero anticipé Mi vuelta a trabajar Y acorté mi baja Maternal Básicamente Porque tenía una ansiedad Por seguir con este tema Por... Oye ¿Por qué aflorada? La verdad Yo he tenido mucha frustración Casi rabia Podría decir En estos tres años Porque la mayor parte De los periodistas No es que se hayan puesto de perfil Si se hubieran puesto de perfil No habría habido problema A mí no me inquieta el silencio Pero sí me enrabieta El señalamiento En un mundo al revés Que durante tres años Haya parecido Que la que ha cometido un delito Haya sido yo Y haya sido yo La que ha estado En una fase de instrucción Sentada en el banquillo Intentando limpiar mi honor Y mi buen nombre Es del mundo al revés Cuando el que acabará Sentado en el banquillo Sin ningún tipo de duda Es el señor José Luis Ábalos En el Supremo Bueno Pues doña Qué maravilla Me alegro muchísimo De estar contigo Y de verte Sobre todo Bueno Mis felicitaciones Gracias Mis felicitaciones Por los éxitos profesionales Y por la reivindicación Ayer con esa resolución judicial Que le dice a Ábalos Que verdes Las han sejado O que verdes Y en botella Como diría No, es que me decía Blanco Blanco y en botella Y verde y con asas Verde La confusión Bueno Muchísimas gracias Doña Ketí Muchísimas gracias Don Jaime de Berenguer Muchísimas gracias Don Asistín Armand Un placer, gracias Nos hemos quedado Sin poder terminar La tertulia Con Paco Linares Sin poder traer La opinión De los oyentes Sin ver Que vamos a ver En Dando Caña Porque es que Estábamos tan embelesados Escuchando Doña Ketí Garat Que me Vamos No nos hubiéramos Perdonado Cortar Esta entrevista Que de verdad Todo un placer Por la reivindicación Del periodismo Que supone El placer es mío Bueno Pausa Publicitaria Y nos vamos a hablar Con Don Adolfo Alvistur